¿Cuáles son las características de los electores en el Perú? Si partimos el universo de electores en cuatro grupos de electores. Primero podría ser el elector apático, aquel que es altamente desinteresado en la política, que no se informa en la política y no participa de la política, el cual sería el grupo mayoritario, digamos. Luego tenemos a un segundo grupo que es el elector vulnerable, que es un tipo de elector que, si bien participa en la política, no se informa de la política, no se informa acerca de los candidatos y su apoyo es más emocional o por afinidad personal, porque lo conoce, o algo por el estilo, porque simplemente confía en un cartel, digamos, y su capacidad de información es muy reducida. Y por otro lado tenemos en tercer lugar, digamos, al elector interesado, que es un elector que no participa en política, pero que se informa medianamente y busca tener algún conocimiento acerca de los candidatos y de la vía política del país. El cuarto y el menos común de los electores quizás sea el elector crítico, aquel elector que participa activamente en política, respaldando, apoyando candidaturas o emitiendo su opinión también, participando de debates y adicionalmente se informa. Y creo yo que incluso cuestiona a sus propios líderes y propuestas y hace una labor crítica. Este es el grupo menos representativo y, en general, el electorado peruano tiene un perfil que se asemeja más a un elector que no tienen intención de enterarse acerca de las elecciones, no les importa mucho la elección y votan en general para evitar las multas y tienen incluso una predisposición a desilusionarse fuertemente en aquellos momentos en los que se informan. ¿Los peruanos están interesados en las próximas elecciones regionales y municipales? De hecho, la mayoría de la población muestra un alto desinterés en general frente a la política y, sobre todo, frente a las elecciones. Solo como dato, por ejemplo, solo en Lima el 47% de la población dice estar nada interesado en las próximas elecciones. De hecho, el desinterés a nivel nacional es mayor de acuerdo al nivel socioeconómico. Suele existir la tendencia de que a menor nivel socioeconómico mayor desinterés por la política y por las elecciones. Adicionalmente, dentro del grupo que es más interesado de la población uno podría encontrar a los jóvenes. Los jóvenes son usualmente quienes tienen un 16% más de interés en comparación a los adultos respecto al interés en la política. Pero, contrariamente, el grupo menos interesado es aquel grupo poblacional indígena que en general tiene un 72% de poco o no lo interés en la política nacional, en las elecciones regionales, etc. ¿Es cierto que decidimos nuestro voto en la cola del día de las elecciones? Sí, aunque no es la mayoría, es un porcentaje representativo la cantidad de gente que decide su voto en la última hora y dentro de la cola. Es cercano al 22%. Esto quiere decir más o menos que uno de cada cinco electores en promedio decide su voto en la cola. Cerca al 43% en general decide durante la última semana. Y otro 20% decide el último mes y así sucesivamente. Pero es llamativo que el gran porcentaje lo decida en la última semana de elección y de eso un 20%, un cercano al 22% lo decida en la misma cola de elección. Lo que hace pensar que la ciudadanía escoge a los candidatos de manera algo apresurada y hasta improvisada. ¡Gracias por ver el video!